Hola queridos amigos es un gusto tenerlos en nuestra cita en cada tutorial para aquellos que están recién llegando a nuestro canal sean todos bienvenidos yo soy Adriana Abril y vamos a compartir mutuamente nuestros conocimientos el día de hoy vamos a hacer este collar que vemos aquí tiene algunos tips como siempre yo voy a dividir en dos partes el tutorial para que eso no se haga tan extenso en este vídeo veremos la primera parte y en el próximo veremos unos detallitos también al respecto y terminaremos este proyecto así es de qué les parece si nos dirigimos al taller a preparar los materiales de acuerdo vamos tijeras de hilo bueno para nuestro proyecto de hoy vamos a utilizar un cordón como base este es más o menos por debajo del calibre de un lápiz este es un lápiz común y corriente veamos aquí así más o menos para que puedan tener en cuenta puede ser cualquier tipo de cordón si no encontramos un cordón como este podemos utilizar cordón de calzado o cordón seda y buscar más o menos el calibre del cordón yo he elegido esta combinación de colores como siempre para que puedan observar bien el procedimiento y que pues más o menos también para mí me combinan bien pero sobre todo quiero que ustedes observen en la secuencia del tejido de la trama y voy a utilizar en esta oportunidad dos esta es una cerámica y esta es una piedra de ojo de tigre pero más o menos que podemos elegir como botones yo siempre utilizo una piedra más chica porque la idea en mis proyectos es que los pulseras tobilleras o collares puedan ser utilizados tanto para hombres o para mujeres entonces claro si el diseño lo permite entonces la idea es que siempre podamos extender un poco o desplazar el corte el botón para que se pueda utilizar bueno nada vamos a entonces a cortar los hilos y a prepararnos para empezar nuestro proyecto en mi caso he cortado el cordón de 30 centímetros pero podemos utilizar un cordón un poco más largo dependiendo de del tipo de distancia que necesitemos ya sea pues para hombre o para mujer no como les digo esta medida es opcional porque el tejido como tal pues nos da la posibilidad de aumentar o de reducir el tamaño del cordón entonces para mí este tiene 30 centímetros estos hilos que son los la base digámoslo así que son los hilos de un metro los he doblado a la mitad y buscando la mitad de mi cordón los voy a sostener allí tratemos de que queden un poco distribuidos como pegados al cordón aunque ellos no se van a ver no quiero que queden digamos aglomerados que queden amontonados y nos vayan pues a crear un pequeño bulto en el cordón solamente que estén así suavecitos puestos por encima con ayuda de una cinta yo lo voy a sostener en este momento aquí y vamos a buscar el inicio de nuestro cordón en este caso aquí y nos vamos a desplazar hacia el inicio de nuestro cordón yo me voy a apoyar con un alfiler de tal manera que me permita tejer los hilos no son importantes para sujetarlos en este momento no nos van a obstruir solamente es para tener como una idea de el inicio ok vamos a tejer una trama adelante de nuestro collar colocando los hilos de colores en la secuencia que elijamos en mi caso voy a iniciar con mi hilo del mismo color de los hilos que van adheridos al cordón y voy a colocarlo doblándolo a la mitad con el inicio a la mitad de un nudo plano lo hago de esta manera yo por lo general hago todo por aparte y luego pegó el cordón pero pues creo que se nos puede como complicar un poquito la explicación entonces prefiero hacerlo de esta manera para que les quede más fácil solamente medio nudo plano después de éste he elegido el verde pistacho nuevamente paso por debajo recordemos que solamente es la primera parte la mitad de nuestro nudo plano más adelante les dejo una imagen para que puedan ver con claridad cómo se hace para aquellos que se están iniciando en el macramé recuerden que abajo en la cajita de descripción pueden dejarme todas las inquietudes y sugerencias además de que van a encontrar los tutoriales básicos para que empiecen pues con los nuevos que son elementales y los trabajos más fáciles para que puedan aprender bueno después del verde he elegido este color beige y en la misma forma voy a colocar con nudo plano recordemos que solamente la primera parte del nudo y para darle un realce de último he elegido el color vino yo hace algunos años hice un tutorial con esta técnica y trabajé con una tablita y les di las medidas y todo en este momento yo lo voy a hacer a manualizada para que ustedes vean como se realiza pero luego lo voy a pasar a mi tabla para que me rinda voy a separar un momento mi cordón como les digo yo siempre trabajo por separado esto pero pues quería que supieran que el cordón está por debajo de estos hilos tomando en cuenta la secuencia de nuestros colores voy a pasar por encima de todos al lado izquierdo el azul y por debajo en mi mano derecha nuevamente el primer azul voy a hacer nuevamente mi nudo mi medio nudo festón en dirección en este caso con salida a mi derecha tensamos hasta donde nos dé luego lo coloco nuevamente ordenado para que no nos vamos a equivocar y hago exactamente lo mismo me traigo el primer hilo verde que es el segundo por encima de los otros y en este caso paso por debajo y traigo el verde siempre debemos mantener el orden de los hilos porque una equivocación nos puede cambiar el diseño abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vean el otro el otro video que hice con con esta técnica con un diseño diferente bueno siguiendo con el orden que tenemos nos corresponde el beige por el lado izquierdo va por encima y por el lado derecho tomo lo tomo por debajo nuevamente hago medio nudo plano y nuevamente nos encontramos con los hilos en el orden del inicio ahora bajamos el vino y por debajo de todos tomamos el otro nuevamente medio nudo plano ahora empezamos a repetir el ciclo bajamos el azul por el lado izquierdo por encima y por el lado derecho por debajo y repetimos nuevamente este procedimiento con todos nuestros hilos si no tenemos la posibilidad de la tabla vamos a buscar la forma de levantar la guía central que es esta que es el cordón que por encima perdón el cordón que va por debajo del tejido y ubicamos los hilos en forma de las manecillas del reloj si vemos este es el azul y su pareja o compañero va diagonal a él seguido habíamos puesto el verde el beige el vino entonces se repetiría azul verde beige vino y lo sostenemos y lo sostenemos en la parte alta siempre por la parte de adelante hacemos el medio nudo plano y ubicamos el hilo en el lugar en que se encontraba nuevamente allí seguimos con el verde hacemos el medio nudo plano los dejamos donde estaba y continuamos el ciclo siempre en sentido derecho como les dije abajo hay un link que les voy a dejar con esta misma técnica pero con otro diseño en este momento solamente lo vamos a hacer en dirección del lado derecho vamos a tejer un tramo como nosotros erijamos un poquito corto o largo dependiendo de la medida que nos corresponda pues para el collar como les digo yo elegí esta medida porque lo voy a hacer para mí así es de que vamos a continuar un poco más y luego conectamos nuestro cordón que lo tenemos adherido a la mitad de los hilos en este caso he terminado mi ciclo con el mismo tono azul con el que inicié vamos a ver de cerca un poco más el cordón y ahora vamos a incluir al tejido el cordón que va por el medio el cordón grueso como les digo el largo del primer inicio depende del del tipo de collar que vayamos a hacer no si es hombre para mujer bueno para para la persona que sea ok en mi caso más o menos tiene 2 centímetros con 7 milímetros voy a abrir los 4 hilos con los que tengo en la base y voy a adherir mi cordón si están trabajando con cordón seda estupendo con el cordón que tengan en este caso si no tienen con qué con un poco de gotita de esta pegante transparente yo lo voy a hacer con mi encendedora a derretir un poco y a pegar de esta manera nos queda más fácil ubicar los 4 hilos que van por el centro y nos vamos a apoyar luego con una cinta o con un alfiler para que nuestro cordón no se nos mueva y nos permita trabajar fácilmente y de la misma forma que hemos venido tejiendo aquí vamos a continuar tejiendo por encima del cordón nuevamente tenemos ubicados nuestros hilos en la misma secuencia recordemos que el último nudo que hicimos fue el azul lo cual quiere decir que el siguiente sería el verde entonces vamos a hacer nuestro medio nudo plano aquí me queda un poco difícil porque los hilos son un poco largos y ajustamos a donde nos dé no vamos a apretar muy fuerte porque aquí vamos a empezar a engrosar continuamos con el ámbar o con el beige es el mismo nudo no estamos haciendo ningún cambio de puntada ningún cambio de nudo es el mismo con la única diferencia que vamos a empezar a trabajar sobre el cordón seguimos con el vino hasta donde nos dé ahí estamos viendo que es hasta donde el hilo nos dé es una lazada fuerte con cada color pero sin ajustar demasiado para que él vaya tomando la forma de aumento sobre el cordón nuevamente nos toca el azul y de la misma manera que hemos venido haciendo vamos a continuar a lo largo de nuestro cordón en este caso ya el cordón nos está engrosando y vemos que los hilos nos van quedando de otra manera siempre recordemos ubicar los hilos en el lugar que nos corresponde en este caso nos tocaría el 5 en este caso de la misma distancia algo muy importante considerar es que los hilos siempre deben mantener la misma distancia de ubicación porque si hacemos un nudo digamos en este caso voy a hacer el color verde y lo hago en este sentido el nudo no me va a quedar ubicado en la misma línea horizontal como corresponde o sea debemos tratar que siempre los hilos mantengan el mismo grado de inclinación que sea la misma diagonal obviamente ellos van girando porque el hilo el tejido lo indicando de esa manera pero que siempre sea manteniendo la diagonal que corresponde aquí podemos apreciar la diferencia desde el inicio que era un poco más delgado y aquí lo vemos más grueso vamos a tejer un poco más y soltamos después entonces la cima aquí ya hemos llegado hasta la cinta vamos a quitar la cinta entonces y ya podemos continuar tejiendo sin que el cordón se nos vaya a salir volvemos a organizar los hilos como los teníamos en la misma secuencia recordemos que van en sentido de las manecillas del reloj el último que yo hice en mi caso fue el beige continuamos tejiendo todo el tramo es exactamente el mismo así es de que vamos a continuar con el mismo procedimiento y más adelante cuando llegue al extremo del cordón veremos cómo se termina nuestro proyecto en el camino vamos encontrando que algunos hilos nos van quedando más cortos que otros yo al final les voy a dejar exactamente la medida de cada hilo pero a mí particularmente me gusta trabajar cuando son así proyectos con hilos largos en tramos de un metro y medio entonces por ejemplo en este caso me hago el nudo que me corresponde suavemente sin ajustar y en la misma forma en que están saliendo los hilos en este caso este sale hacia arriba y este hacia abajo yo voy a colocar el otro hilo en este caso aquí tengo la mitad del hilo entonces busco la forma de que el hilo nuevo quede en la misma dirección de este que está saliendo aquí y busco la forma de que el otro extremo me quede en el sentido del otro lado aquí aquí se me dificulta un poco pero esto haciéndolo en la mano es sencillamente fácil ya tenemos el hilo ubicado ahora ajustamos el nudo y de esta manera ya no vamos a trabajar con estos seguimos trabajando con el hilo nuevo en este caso sigo trabajando con el hilo que me corresponde el azul todavía tengo un poco y así sucesivamente la idea es que cuando hagamos los anexemos los hilos que siguen que no nos queden los empates en el mismo lugar en este caso vuelve y me toca voy a entrar estos lo voy a sostener aquí como en la parte interior del cordón y hago el nudo que me corresponde con los hilos nuevos de tal manera que cuando yo siga tejiendo más adelante voy a cortar estos para que no me quede más grueso el cordón en este caso voy a ajustar un poco más y sigo trabajando con los hilos común y corriente para la próxima vez que me toque el azul me va a tocar empatar azul entonces voy a preparar mi hilo y lo voy a anexar luego aquí ya voy a anexar el hilo azul voy a cortar entonces estos que tengo el centro para que no me hagan más volumen del que corresponde en el cordón del medio ahora me corresponde hacer el aumento del azul entonces voy a preparar el hilo y ya lo coloco de esta manera cada vez que se nos vaya reduciendo los hilos podemos hacer los aumentos necesarios sin que se note que nos hemos tenido que aumentar nuevamente hago el nudo como lo he venido haciendo suave un poco suave tengo ya preparado aquí mi nuevo hilo a la mitad y hago exactamente lo mismo que hicimos con el vino así sucesivamente siguiendo el ciclo de nuestros hilos bueno queridos amigos me falta poco para llegar al final del cordón vamos a dejar la primera parte de este tutorial hasta aquí para que vayan ustedes empezando su proyecto y bueno entonces nos vemos en la segunda parte de este especial tutorial hasta pronto chau